Cuando llegué con los chanchos, Vico, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo, me dijiste que coma. Esa es la comida de los chanchos. Esa es la comida de los chanchos, la comida nuestra, está ahí en la bolsa. Pucha, estaba comiendo la comida de los chanchos, pero estaba rica. De esa oveja yo me enamoré, la verdad era una oveja que la tenía como mascota, este pequeñita, y llegado el momento, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y nunca comí cordero desde entonces. Y mi padre me dijo, hijo, hijo, usted tiene que aprender. La vida es esta. Cuando tú eres un niño, todo es hermoso, claro. Puedes estar en Miami, puedes estar en París, o puedes estar en una mina y lo vas a disfrutar igual. Yo recuerdo que en esta mina, no recuerdo dónde era, era Machacamarca, era Machacamarca en Oruro, el ingenio de Machacamarca. No, ya estaba pequeñito, habíamos llegado allá, creo que, no sé, de Bolívar, no sé dónde, con mi padre. Tenía como uno, mi mejor amigo, el hijo del carnicero. Y tengo una experiencia fantástica con él. Un día de esos me dice, bueno, y porque era amigo del carnicero, el hijo del carnicero, porque lo maltrataba mucho. ¿El padre? No, en el colegio. Sufría bullying. Sufría bullying. Yo siempre tuve esa sensación de que hay que hacer algo por la gente que se ve afectada por otros. No me gustaba que se maltrate. Y me peleaba por él, ¿no? O sea, yo era, no era de correrme en una pelea de niño, pero antes las peleas eran muy ejecutivas, ¿no? Claro, había... Cuando te golpeo, te lastimo algo y ahí para la pelea. Ok, listo. Y te volvías re amigo de tu rival. O sea, eran las manos, abrazos. ¿No? Y salías todo orgulloso. Me peleé y te ganabas un gran amigo. Era una pelea muy linda. Muy constructiva. Bueno, resulta que lo maltrataba mucho. Yo lo defendía. Y me hice un amigo de él, porque mi padre me llamaba siempre eso. Hijo, tienes que... Un día de eso me dice, oye, Vico, vamos a... Hoy hay... Vamos al campo, ¿no? Vamos a comer al campo. Mi mamá está preparando algo, vamos. Voy a llevar comida para los chanchos, para las ovejas. Un chocho de la vida. No había visto en mi vida un chancho, ¿no? Y dije, vamos. Y pido permiso a mi padre, a mi madre, a mi padre. Pero papá... Ok, ya, ve. Mi madre era más reservadita, claro, muy de sucre, sangre azul. Mejor hijo. No. Mi padre, vaya. Voy con él. Bueno, y dice, espera un ratito, ya voy a traer a los chanchos, ¿no? Anda comiendo. Ay, ya, pues cuando llegamos al campo, ¿no? Agarro una fuente y veo ahí una comida, ¿no? Y comienzo a comer, pues, no, lo que ahí me gustó. Claro, estaba medio desordenada la comida, ¿no? Medio mezclada un montón de cosas. Tenía hambre, niño. Y comienzo a comer la comida. Cuando llegué con los chanchos. Vico, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo. Me dijiste que coma. Esa es la comida de los chanchos, ¿no? Esa es la comida de los chanchos. La comida nuestra está ahí en la bolsa. Pucha. Estaba comiendo la comida de los chanchos. Pero estaba rica, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos no estaba mal. No, estaba rica. Estaba bien. A veces quedan sobras. Claro. Que no ha quedado el almuerzo de ese día en su casa, no sé. Pero estaba buena. No, pero la inocencia es hermosa, ¿no? Esas chanchitas comían rico. Comían rico. Más bien que no los viste morir a los chanchitos. Porque ese es un trauma, ¿no? De todo niño en el campo normalmente, ¿no? Pero me ha tocado ver al morir algunos animalitos. Porque mi padre, como era tan solidario, tan abierto, tan querido donde iba, la gente le llevaba animales. Y claro, no terminaban precisamente de mascotas, gallinas, le llevaban gallina, conejo, le llevaban una vez una oveja. De esa oveja yo me enamoré. La verdad es que era una oveja que la tenía como mascota, esta pequeñita. Y llegado el momento, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y nunca comí cordero desde entonces. Claro. Jamás en mi vida he comido cordero. Porque eso me quedó. Y mi padre me dijo, hijo, usted tiene que aprender. La vida es esta. Usted tiene que aprender. O sea, venga y... Pero... Y ahí estuve. Y nunca más comí cordero. Síguenos en Facebook y YouTube como QTheShow. En Instagram como QTheShowOficial. Y como QTheShowBolivia en TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!